La guerra en Ucrania ha demostrado una vez más que muchos sistemas de defensa aérea son simplemente impotentes contra los proyectiles de artillería. Debido a esto, muchas ciudades sufren constantemente bombardeos que han provocado la destrucción de cierta infraestructura y víctimas civiles. En este momento, solo hay un sistema en el mundo capaz de defenderse de esto, y es precisamente este sistema del que estaremos hablando en el video de hoy. Cuando Esvolá, con sede en Líbano, bombardeó por primera vez los centros poblados del norte de Israel en la década de 1990, la industria de defensa del país impulsó ideas para su propio sistema antimisiles de corto alcance. En 2004, el general Daniel Gault, como jefe de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la FDI, logró convencer a los políticos claves para que apoyaran el proyecto y el concepto del domo de hierro finalmente despecó. Más tarde tuvo lugar la Segunda Guerra del Líbano en 2006, durante la cual Esvolá disparó alrededor de 4.000 cohetes que cayeron sobre el norte de Israel, dañando, entre otras cosas, Haifa, la tercera ciudad más grande del país. Al mismo tiempo, entre 2000 y 2008, Hamas disparó 4.000 cohetes y 4.000 proyectiles de artillería que pusieron en peligro a más de un millón de israelíes que vivían en la región del sur. 2007 fue un año crucial para el proyecto Iron Dome, ya que este fue el año en que el ministro de defensa, Amir Peretz, lo eligió como la principal defensa de Israel contra las amenazas de misiles de corto alcance. El desarrollador de este sistema de 210 millones de dólares estuvo encabezado por la empresa nacional Rafael Advanced Defense Systems, que trabaja estrechamente con las FDI. El objetivo principal del domo de hierro es contrarrestar los misiles de corto alcance y los proyectiles de artillería de 155 milímetros con un alcance de hasta 70 kilómetros y una altitud operativa de hasta 10.000 metros. Debido a sus mecanismos efectivos tanto de día como de noche, así como su capacidad para todo tipo de clima, el complejo puede responder a múltiples amenazas simultáneamente. El sistema consta de tres componentes principales. Un radar de detección y seguimiento construido por las empresas de defensa Elta e Israel Aerospace Industries, en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel. El centro de control llamado Gestión de Batalla y Control de Armas, construido por Rafael con el software desarrollado por Empress Systems, y un lanzador de cohetes que dispara los proyectiles interceptores Tamid, equipados con sensores electro-ópticos y múltiples estabilizadores para ayudar a los misiles a maniobrar. La batería estándar para el domo de hierro es de tres a cuatro lanzadores, cada uno de los cuales es capaz de disparar hasta 20 misiles. El radar del sistema, el ELM-28-4, es el responsable de detectar el lanzamiento de los misiles enemigos, así como el seguimiento detallado de su trayectoria. Tras recibir los datos del proyectil, el ejército israelí determina si el objetivo supone una amenaza para una zona u objeto determinado, y luego decide si lanzar o no un misil interceptor para destruir los misiles enemigos antes de que alcancen la zona de impacto prevista. La principal diferencia entre el domo de hierro y los sistemas de defensa aérea estándar adoptados por otros países, es que estos últimos suelen constar de una unidad de radar, una unidad de control de misiles, y varios lanzadores situados relativamente cerca unos de otros. El domo de hierro, en cambio, tiene un despliegue principalmente disperso. En otras palabras, cada lanzador dentro del sistema, que contiene 20 misiles Tamir, puede colocarse independientemente de los demás y colocarse a distancia mediante una conexión inalámbrica segura. Según Rafael, esto permite una mayor flexibilidad y movilidad del sistema. Una batería de defensa aérea israelí es capaz de proteger un área urbana de alrededor de 150 kilómetros cuadrados. La financiación inicial del Iron Dawn fue proporcionada por Israel, lo que permitió el despliegue de los primeros dos sistemas. Más adelante, los Estados Unidos participaron en la financiación de sistemas adicionales de defensa aérea, así como en la reafinación del subministro de misiles interceptores, habiendo invertido más de 1.6 billones de dólares en total en el Iron Dawn. Además, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la asignación de otros 1.000 millones de dólares en 2022, que habían sido solicitados por las autoridades israelíes. El Iron Dawn comenzó a funcionar en 2011 después de ser instalado en bases de la Fuerza Aérea en el sur de Israel. Otra batería estaba programada para ser colocada en el área cercana a la ciudad de Esterot durante la escalada de la actividad a lo largo de la frontera de Gaza. El sistema de defensa aéreo pasó por una serie de pruebas de campo y fue instalado en el área de Berseba en marzo del 2011. Luego de dos ataques con cohetes por fuerzas enemigas ese mismo mes. En abril de 2011, el Iron Dawn interceptó con éxito un cohete disparado hacia Ashkelon, desde una estación Grad MLRS en Gaza. Inmediatamente después, un avión de la Fuerza Aérea Israelí se vengó contra la unidad que disparó el misil. Tan solo una semana después, el Domo derribó cuatro misiles más. Aunque las FDI han aclarado que, debido a la falta de muchas baterías, actualmente no pueden expandir la zona de cobertura del Domo. Desde que las FDI asesinaron al secretario general de los Comités de Resistencia Popular en Gaza el 9 de marzo del 2012, más de 300 cohetes han sido disparados contra Israel, de los cuales 117 han caído en su territorio. El Iron Dawn logró interceptar unos 56 proyectiles dirigidos a centros de población. Estos ataques fueron seguidos por la Operación Pilar de Defensa entre el 14 y el 21 de noviembre. El Iron Dawn interceptó 421 cohetes y una batería adicional fue desplegada en el área del Telv Alif poco después de que dos cohetes fueran disparados allí. La tasa total de intercepciones exitosas durante la Operación Pilar de Defensa, según CNN, fue del 85%. El Domo fue utilizado activamente durante la Operación Borde Protector en julio del 2014, protegiendo a Israel de otro cohete disparado desde Gaza en las partes sur, central y norte del país. Para ese momento, Israel ya había desplegado 10 sistemas de defensa aérea y el total de misiles disparados contra el país durante los 50 días de la operación fue de 4.594. El Domo ya había destruido 735 proyectiles que representaban una amenaza para su población civil y las instalaciones de infraestructura, alcanzando una eficacia del 90% en la capacidad de golpear objetivos e interceptando más de 70 misiles al mismo tiempo. Solo el 25% de los cohetes disparados desde Gaza fueron considerados amenazantes debido a su baja precisión, trayectoria inestable y calidad de construcción en general. En mayo del 2018, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció que había disparado 20 misiles desde Siria hacia Israel en represalia por los recientes ataques aéreos de este último a las instalaciones del CGRI. De estos, 16 no llegaron ni siquiera a la frontera israelí y el Domo manejó los cuatro restantes. Un poco más tarde, en noviembre del 2018, el sistema de defensa aérea interceptó con éxito 100 misiles lanzados desde la franja de Gaza. En enero de 2019, las FDI publicaron imágenes de un ataque con misiles del ejército sirio en los Saltos de Golán, que fue interceptado por el Iron Dog. Resultó que el video fue filmado por esquiadores que estaban en el resort Mont Hermann, después de lo cual las autoridades lo cerraron apresuradamente a hacer nuevo aviso. El ataque en sí fue una respuesta de Israel lanzando nueve misiles contra objetivos de las SAA en la parte occidental de Damasco. Pero quizás el uso más notorio del Domo fue durante la crisis israelí-palestina de 2021, cuando Hamas lanzó más de 4.300 cohetes a Israel desde el 11 al 21 de mayo. Además, solo en el primer día se dispararon 470 cohetes, el 17% de los cuales apuntaban a Tel-APIF, después de un rango mayor que antes, y alrededor de 680 proyectiles cayeron en la propia región de Gaza. El Iron Dome, una vez más, cumplió con las expectativas y derribó el 90% de los proyectiles disparados. ¿Puede un sistema de defensa aérea tan efectivo ayudar a Ucrania a eliminar los misiles lanzados por los invasores rusos que regularmente disparan contra la población civil del país? A principios de junio de 2022, el embajador ucraniano en Israel, Shevin Kornikrut, anunció que su país estaba extremadamente interesado en adquirir el Iron Dome para proteger a sus ciudadanos, pidiendo a las autoridades israelíes que salgan de su zona de confort y vean la realidad de la situación. Al mismo tiempo, destacó que el co-diseñador de sistema, Estados Unidos, no se opone a tal acuerdo. A principios de 2021, el Congreso incluso incluyó una enmienda propuesta para el proyecto de la Ley de Defensa de 2022 que instaba a la administración de Biden a vender o transferir nuevos sistemas de defensa aérea y de misiles a Ucrania, incluido el posible envío de la batería del Iron Dome operada por el ejército de los Estados Unidos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, elogió la efectividad del sistema Domo de Israel. Aunque reconoció que este sistema es poco probable que sea adecuado para su país, En primer lugar, esto se debe al hecho de que el tamaño de la región de Kiev, que sola mide 28.121 kilómetros cuadrados, supera todo Israel, que mide alrededor de 22.145 kilómetros cuadrados, superándola así por 6.000 kilómetros cuadrados. El poder del Domo de Hierro simplemente no es suficiente para cubrir todo el país. El ministro de Defensa ucraniano, Alex Reskanov, está convencido de que las fuerzas de defensa aérea están haciendo lo imposible en la actualidad, pero Ucrania necesita críticamente su propio sistema de defensa aérea y de misiles. Los combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania han intimidado en gran medida a los invasores rusos, lo que hace que sus pilotos ni siquiera se arriesguen a entrar en cualquier espacio aéreo custodiado por los militares ucranianos. Sin embargo, con misiles y tripulaciones las cosas se complican mucho más. Como cobardes el enemigo, las lanzan desde Rusia, Bielorrusia, Crimea ocupada y el Mar Negro, además del Mar Caspio. Todo sin siquiera acercarse a las fronteras de Ucrania. Por otro lado, si los sistemas móviles de defensa aérea NAS-AMS, transferidos desde los Estados Unidos, junto con los IRIS, prometido por Alemania, se convierten solo en un paso intermedio en el camino hacia una ayuda más seria a Ucrania. Como los patriotas americanos y otros sistemas de defensa aérea y de misiles, pronto esos sistemas podrían proteger estas ciudades con un escudo invisible. Después de todo, varias veces al día han estado pitando en rojo los radares debido a la constante amenaza de fuego de cohetes o artillería de los rusos. Karkov, Nikolev, Dnipro, Safurushi, Nikopo y otras ciudades ucranianas que se han convertido en la primera línea aún pueden ser derrotadas si los aliados de Ucrania pueden continuar suministrando regularmente los sistemas de defensa aérea perfectos. ¿Crees que Ucrania pueda adquirir suficientes sistemas antiaéreos y antimisiles para defender su cielo? Déjanoslo saber en tus comentarios y opiniones aquí abajo. Nos encantaría saber lo que piensas. No te pierdas la oportunidad de mantenerte actualizado con las últimas noticias en tecnología militar y aeronáutica, suscribiéndote a nuestro canal de Militar Texón y activando la campana de notificaciones para recibir todas nuestras novedades al instante. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!